Estás escuchando Castillón Confidencial Aquí estamos amigos empezando semana con ganas de tener información privilegiada que es nuestra obligación y de darle la vuelta a las informaciones que por ahí publican queremos que estéis bien informados, un ser humano bien informado es más libre y piensa por sí mismo y no dejéis que nadie os diga que debéis pensar, opinar, comer, hablar, decir, escuchar, leer estamos en una sociedad cada vez menos libre la española en relación a los que hemos vivido la transición benditos años 80 en los que uno podía hacer y decir lo que le daba la gana ahora te la juegas Bueno amigos de Gran Vía Radio Barcelona Radio 4G, Boom Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa, gracias Canal de YouTube, Evox, Spotify y a todos los digitales que colaboran con nosotros Periodista Digital, El Cierre Digital, H50, El Catalán, gracias a todos El secreto mejor guardado en este país a día de hoy es porque el gobierno de Sánchez no se gasta el dinero que le llega de Bruselas Lo que están oyendo es tan grave todo la ayuda para levantar el país después del COVID que llega de Europa no se lo gasta España, hasta el punto que el Tribunal de Cuentas ha avisado del riesgo en el que está nuestro país porque los fondos europeos siguen en un cajón tenemos los datos de toda Europa que pasa ese Tribunal de Cuentas Europeo miren, el que más dinero ha gastado de fondos europeos, que para eso son Irlanda, seguido de Estonia, Finlandia, Portugal, Lituania, Polonia, Chequia, Hungría, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo, Austria sigue gastándose más dinero que nosotros Chipre, Letonia, Suecia, Francia, Alemania, Bulgaria, Rumanía Bélgica, Eslovaquia, Malta, Italia, Países Bajos, Croacia, Dinamarca y ¿saben cuál es el último? El último país en gastarse fondos europeos el que no se ha gastado ni la mitad, bueno, la mitad sí, de ahí no pasa España Ricardo Rodríguez, economista, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, aquí escuchando tus datos que son muy ciertos pero hay muchísimo más detrás de esos datos hay cosas muy graves A ver, fíjate lo absurdo, el país con mayor tasa de paro de Europa el país con mayor tasa de recesión debido a la inflación de Europa y el que menos pasta se gasta de lo que le llega de... es como un contrasentido, ¿no? Sí, vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes para que lo entiendan en el momento que se decidió repartir fondos a los países europeos España fue el segundo país al que se decidió que necesitaba más dinero y nos asignaron aquellos famosos 77.000 millones de euros de los que Sánchez se vanaglorió y dijo que bienvenidos sean esos 77.000 millones de euros Ya partimos de ahí A partir de ahí, en el año 2021 se efectúan dos transferencias a España una primera en septiembre por valor de 7.000 millones de euros y una segunda en diciembre por valor de 12.000 millones de euros y hasta ahí el dinero que entra por tanto, estamos hablando que han ingresado en caja de esos 77.000, 19.000 millones con un plan de gasto que el gobierno había presentado de ese plan de gasto tú dices que ha ejecutado casi el 50% yo te diría que es menos ellos consideran ejecutado por ejemplo y te voy a poner un caso concreto kit digital para el kit digital se van a dedicar o se dedican 5.500 millones de euros ellos consideran ejecutados que se hayan presentado 52.000 empresas pero la realidad que no han recibido el dinero claro no, 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 no es que no han recibido el dinero es que ni siquiera han recibido la respuesta de si van a no o no a recibir el dinero para que te hagas una idea en la primera parte del kit digital de las empresas medianas, grandes que iban o tenían derecha a 12.000 euros se han presentado 53.000 empresas bien, estos señores del gobierno están resolviendo expedientes a una velocidad de 5.000 al mes quiere decir que no darán respuesta no enviar el dinero respuesta en menos de 9 meses para esta primera parte es decir me estás diciendo que a menudo ese dinero sí, permíteme que a menudo ese dinero sí de fondos europeos next generation le llaman la ayuda después del COVID no la estamos recibiendo porque faltan manos falta organización falta gestión faltan funcionarios también es eso o les interesa les interesa que falten funcionarios ¿por qué dices eso? tanto les interesa porque les interesa porque en el momento que ellos digan bueno, hasta aquí llegamos y ahora te explicaré una segunda parte con una noticia que ha saltado en los últimos días ese dinero está en su caja y con ese dinero ellos pueden pagar otro tipo de gastos otro tipo de agujeros por ejemplo la seguridad social por ejemplo los inventos de Irene Montero exacto todo eso se está sacando de fondos que no estaban pensados para esa aplicación ¿y por qué hace eso el gobierno? el gobierno hace eso porque piensa con que estoy machacando en impuestos sobre todo en IVA a mis ciudadanos porque los precios han subido y por tanto la recaudación ha subido mucho ya lo recuperaré ¿tú por qué crees que el gobierno decide bajar el IVA seis meses después por ejemplo a temas como el gas o que tarda tanto en tomar decisiones simplemente porque necesita recuperar el dinero que se ha gastado que Europa no se ha dado y se ha gastado para otros menesteres pero y claro Europa ya en el mes de mayo le dio un toque le dio un toque a España toque del que hablamos en este programa aquí hay una maldad que tú me has hecho ver en un whatsapp privado hace unos minutos recuerdan que hace poco les contamos que el gobierno se había quedado con Indra con la empresa Indra que al final la había colocado ahí a los jefes para que fueran de su cuerda y el gobierno ya controla Indra bien pues estos días Yolanda Díaz le ha pedido a Indra que por favor se encargue de conseguir estos proyectos de fondos europeos porque así con lo que tienen en el funcionariado y la máquina del Estado no pueden no llegan a todo y para no perder 2.500 millones porque estos fondos tienen unos plazos para pedirse pide a Indra que lo hagan ellos es decir yo absorbo una empresa luego le doy que haga mi trabajo en nombre del Estado esto huele muy mal Ricardo esto huele a que a que parte de esa pasta la puedan derivar donde les dé la gana no solo huele mal sino que es que la manera que se ha asignado a Indra como elemento o como intermediador ha sido completamente fuera de lugar no se ha hecho por concurso se ha hecho de manera urgente eso quiere decir que esta señora la señora Yolanda Díaz ha decidido pasarle un contrato de 11 millones de euros a Indra para que le gestione lo que tendría que hacer él y no ha pasado por ningún por ninguna auditoría ni por un concurso ni nada simplemente a dedo yo cojo y te doy este dinero y cuidado que este contrato yo creo que se va a triplicar o cuatriplicar cuando entre en los siguientes tramos de asignación es una vergüenza cualquier otro gobierno yo no te digo si fuera un gobierno de derechas que hiciera esto estaría en estos momentos en todos los tabloides en tribunales estaría y lo que más me preocupa a mí esto es que no es que le podamos decir al gobierno español usted está haciéndolo mal es que Europa puede dejar de darnos el resto de los 50.000 millones que dijo que nos iba a dar 50.000 millones si no cumplimos de manera ordenada y como habíamos dicho con los primeros 20.000 ya hemos tenido esa advertencia del tribunal de cuentas de la Unión Europea señores a lo mejor espero que sea a lo peor perdemos parte de los fondos europeos por el chanchullo el trilerismo que está haciendo con ese dinero el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que dé explicaciones de por qué otorga a dedo a sus amigos esta cantidad bueno Ricardo es todo un escándalo si Europa escucha este podcast se pone la mano en la cabeza intervienen los hombres de negro la economía española seguiremos informando cuídate mucho gracias un abrazo al ver un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.